Bienvenidos nuevamente a cada uno de nuestro segmento. Volvemos porque pues por obvias razones estábamos pausados, ahí lo publicamos en nuestras redes, estamos de nuevo acá. Estamos haciendo nuestro video de Santiago con Ugi Bugi y Kissimmee. Estamos haciendo los videos de Santiago de Ugi Bugi con Kissimmee, sí, que de hecho pues pronto sale. Y bueno, este video normalmente yo los días sábados destino para poder generar contenido que sea de educación ya sea financiera, desarrollo personal o si usted quiere algún tipo de consejo para su microempresa o proyecto personal, pues igual tómenlo. Ahí está, ahí está todos nuestros videos desde que nosotros comenzamos, desde luego somos humanos, pausamos y pues hay ciertas razones. ¿Verdad, Santiago? Sí. ¿A dónde vas, Santiago? A coger esto. Él, él come, le voy a confesar algo antes de comenzar. Ve hijo, ve. Él come, dice que come chocobanano, pero en realidad se come el banano congelado porque le voy a contar dos secretos acá. Uno es que Santiago le gusta el chocolate. No. No le gusta el chocolate, es increíble, en el niño no le gusta el chocolate, pero ahí viene el segundo secreto. Lo heredó del papá, tampoco le gusta el chocolate, increíblemente, pues hay cosas que la genética ya trae, así es que para estas fiestas el chocolate en la casa no está presente, solo queda para la mamá. Así que si ustedes me van a ver ahí hecho con chocolate, todo el chocolate es para mí, no es para ninguno de ellos dos. Así es que bueno, voy a comenzar este video siempre dando las mejores expectativas para cada uno de ustedes. Recuerden que ya vamos para finalización del año 2022 y que el año 2023 ustedes tengan las mejores expectativas. Recuerden siempre planificar, definir qué es lo que quieren, siempre es muy importante. que ustedes tengan en cuenta sus proyectos de vida, pase hijo, sus proyectos personales que también van a ser muy importantes en qué momento ustedes los van a focalizar y desde luego pues en compañía de los suyos las cosas se hacen mucho mejor y más fácil. Este día yo quiero dar las gracias. No sé por qué no me gusta el chocolate, porque yo nunca como chocolate. Él nunca come chocolate. Bueno, hijo, vamos a dar las gracias ahora a un negocio que nos ha apoyado muchísimo y nos ha regalado algo. ¿Quiere ver qué nos ha regalado? Sí, no sé. ¿No sabe? No. No, bye. Vamos a... Y a todos les deseamos que cumplan todos sus proyectos, ¿verdad? Sí. Eso, muy bien. A ver el regalo. Dice acá, queridos amigos de PH, Melvi y Rubén, quiero, quería que supieran... Queridos, queridos, papá y mamá, ok. Dice acá, queridos amigos de PH, Melvi y Rubén, quería que supieran que toda tu ayuda para apoyar mi negocio es muy apreciada. Su apoyo y esfuerzos para nuestra empresa sin duda contribuyeron a nuestro éxito y quiero agradecerles por ello con este detalle. Buena suerte en todos sus proyectos. Un abrazo de todos los que formamos parte. Y un abrazo muy fuerte. Y también para ustedes un abrazo muy fuerte de la empresa de Kim Ka. Por ahí ustedes van a ver un video de las entrevistas iniciales que hemos hecho con ellos. ¿Qué, hijo? ¿Qué es Kim Ka? Kim Ka es una empresa, es un emprendimiento creado por chicas. Kim Ka tiene textiles en añil, Santiago. ¿Es ropa? Sí. Tienen también decoraciones. ¿Ropa anaranjada? De todos colores. ¿De tintes? Anaranjada, anaranjada, negra, blanca. Sí, de muchos colores. Tienen decoraciones, tienen sublimaciones, tienen una gran cantidad de artículos, tanto para empresas, que usted puede dedicar algo muy personalizado. Y de hecho, pues yo los felicito mucho porque han crecido también con su marca Antechutic, que tienen una tienda en galerías, que esa es moda. Y que muy próximamente, pues también nosotros vamos a visitarlo en lo prometido de deuda. Así es que muchas gracias por la tarjetita. Sabemos que ellos van a crecer muchísimo y a tener éxito. Así es que vamos a ver el regalo. También. ¿Sí? No sé por qué me gusta mucho el color azul, porque no me gusta el color azul. Ah, al niño le gusta el color azul. Le voy a comentar que el regalo que nos manda Kim Ka es nada más y nada menos que de color azul. ¡Guau! Con morano azul, celeste. Es azul. Y verde. Veamos qué tiene. ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abramos el regalo. ¡Sí! ¡Oh! Por Dios, se emocionó tanto. Ya le encanta y le fascina la Navidad. Y eso que no come chocolate. Imagínense que coma chocolate. No ha comido dulces. Parece un tornado, un torbellino, un remolino. Mira, hijo, mira, mira. Mira qué linda esa bolita. Con cuidado. Tiene los listoncitos para colgarlos en nuestro árbol. Vean, están dos de ese color que tienen como villitos. A ver, ¿qué más hay acá? ¡Oh! ¡Mira! Tiene pH. pH asesoría. ¡Eso! pH asesoría. Vamos, espérate, mi amor. Espérate. Vamos a mostrarlo un poquito más de cerca. ¿Sí? Sí. Mira acá. ¡Miren! Creo que logran ver. Dice por acá. Miren. Miren, miren, creo que se va acercando. ¿Se va acercando? Ah, hijo, espérame, para que vean ellos de pH, ¿sí? ¿Está bien ahí? Creo que sí. Creo que ahora sí. 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 Creo que se logra ver un poquito. A ver, a ver, no sé. Por ahí está. Miren, la bolita de pH. La bolita de pH. Miren. Miren, creo que ahora sí. Creo que sí. Sí. Sí, ahí la logran ver. Ahora sí. Miren qué precioso de pH. Esta tiene mi nombre, Melvi. Agradezco mucho, Kate, que está muy... Ay, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si viene también. Viene una de pH no brillante, pero mira qué linda está. No es tan brillante lo que pensaba. Viene una de papá, Rubén. Vamos a ver, vamos a ver. Ya estamos equivocados y no hay. Claro que sí. Ay, 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 ay. Viene una que dice Santi. ¡Bien! ¡Guau! Es tuya, pero vamos a mostrarla. ¿Sí? Vamos a mostrarla. ¿De acuerdo? Vamos a mostrarla. Esa última también. Vamos a mostrarla para que la vean. Vamos a mostrarla. Espérate, 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 porque si no se me caen. Ahora sí. Se me caen. Dice acá, miren. No sé si se logra ver. Creo que sí. Ahora sí. Santi. Miren de Santiago. Santiago. Y Esca dice Feliz Navidad. Miren. Feliz Navidad. Creo que sí. Lo logran ver. Creo que sí. Bueno. Pero acá dice Feliz Navidad. De verdad, de verdad. Muchísimas gracias. ¿Verdad que sí, Santiago? Mira qué lindos. Parece un muñeco de nieve. Parece un muñeco de nieve. Vamos a ver. Vamos a sentarnos aquí, Santiago. Y agradecemos mucho a Quinta por este detalle precioso. Por pronto lo van a ver en nuestra decoración de árbol de Navidad, que también lo vamos a hacer en el transcurso de esta semana. Y a cada uno, pues, de nuestros éxitos, deseos, de nuestros videos. Deseamos éxitos a todos los emprendedores que para este inicio de diciembre logren. Todos los videos que hacemos. Sí, mi amor. Y que logren, por favor, alcanzar todas las metas que se han propuesto para este mes, que es muy importante. Y le den like a estos videos. Y que le den like a nuestros videos, que los compartan, que comenten, que disfruten cada uno de nuestros segmentos y, desde luego, pues, aprendan. Así es que nos vemos en el próximo y se cuidan. ¡Salud, amigos! ¡Suscríbete al canal!